La cita de este testimonio es, ¿cómo se llama? Consejos de la Región de la Edición, página 16. Continuamos con nuestro tema, con la ayuda del Señor. Hermanos, una introducción pequeña. Este seminario tiene que ver con una unificación de criterios. ¿Por qué? Porque hoy día estamos sobrecargados con información. Cada uno de nosotros leemos libros, intentamos extender nuestra capacitación, recibimos información por internet, recibimos información por varios canales y posibilidades. Y la demanda de la membresía hoy día es increíble. ¿Por qué? Porque los mismos miembros también reciben mucha información. El pastor debe andar encima de todo, dar la explicación de todas esas preguntas y muchas veces por trabajar, por viajar, por hacer otras cosas administrativas, no queda tiempo a concentrarse en un estudio en este estudio. Por eso es importante que nosotros frecuentemente hacemos seminarios semejantes en una reunión y una nivelación de criterios. También es un hecho que hoy día es una pérdida, una pérdida de identidad. Podemos decir que los protestantes pierden su identidad como protestantes y vuelven atrás a acercarse a la iglesia católica. Tenemos los precedentes que la iglesia limpia, pierde la identidad y vuelve atrás, teológicamente y punto de vista de doctrina, está unida con las iglesias protestantes. Y también corremos nosotros el peligro, como la reformación, a perder nuestra identidad corriendo también atrás, uniéndose con la iglesia adventista. Por eso debemos entender que la misión que esa iglesia tiene es mantener las posiciones originales adventistas. Por eso se llama reforma, de reformar la forma, o re-establecer la forma que fue perdida. Y esta iglesia también tiene una profecía muy clara, una misión profética a cumplir, preparar un pueblo para la luna y la tardía y para el fin del mundo. Por eso es importante que nosotros siempre tenemos nuestra visión clara y nuestra misión clara delante de nuestros ojos, para no perder tiempo con actividades o otros estudios que no nos van a ayudar, pero nos van a desviar de nuestra meta principal. Regresando a la tema, leímos algunos puntos de las inclinaciones, leímos aquí que tenemos inclinaciones, cambrichos, impulsos en nuestra naturaleza que nos desvía y también que malogran nuestro carácter, pero es necesario sujeternos, que nosotros debemos sujeternos. Y si nos sujetemos a estos, vimos en este texto que el camino hasta abajo es muy fácil y aumenta de velocidad, igual como si uno anda con un carro abajo o una rueda que le suelta corriendo abajo, aumenta velocidad, aumenta peso. Y eso es lo que sucede lamentablemente con nosotros, si nosotros nos sujetemos de las inclinaciones, de los caprichos, de este principio mal y pugna que tenemos dentro de nosotros. Vamos a ver ahora un ejemplo que es una ilustración muy clara, muy importante, y es prácticamente una respuesta de las preguntas que se hicieron a nuestro amplificado. Vamos a ver, es tomo 5, página 167. El pecado de hablar, iniquidad, comienza con acariciar malos pensamientos. Un pensamiento impuro, tolerado, y un deseo no certificado, acariciado, y el alma es contaminado, su integridad comprometida. Gracias. Pensamiento impuro, deseo no certificado. Algunos preguntaron ayer si los pensamientos malos son pecados en sí mismos. Esa es una de las respuestas. Entonces, es posible tener el pensamiento impuro, pero cuando la alma se contamina, cuando este pensamiento es tolerado, o este pensamiento es acariciado. Entonces, tenemos deseos, tenemos pensamientos que pueden surgir en la mente, pero cuando empieza la transgresión de la ley de Dios, o cuando empieza el pecado, ¿dónde está la línea, la frontera que nosotros sobrepasamos y entramos en la transgresión? Es cuando acariciamos, cuando toleramos, cuando decidimos, es cuando ese sucede. Vamos a ver otro testimonio, Review and Herald, del 27 de marzo de 1898. Es un texto también fundamental para entender este proceso y la definición del pecado, transgresión de la ley de Dios. ¿Este me puede ayudar? ¿A ver? Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satanás, que molestan a los mejores hombres. Si ellos no son acariciados y son rechazados como odiosos, el alma no se contaminará con la culpa y ningún otro es contaminado por su influencia. Bueno, tenemos pensamientos y dice aquí que hasta los mejores hombres tienen esos pensamientos. ¿Por qué? Porque Satanás lo está despertando. Debemos entender que el origen del pecado fue como un intruso, ¿verdad? Que entraba por afuera. Es verdad que nosotros tenemos una naturaleza con inclinaciones, tendencias y todo eso que está en nuestra naturaleza física, pero para despertar esos deseos, ¿quién? ¿Quién entra en este cuadro? Entra el poder satánico. El diablo es quien sujeta, que seduce. No solo él sedució a Adán y Eva, él sigue seduciendo a quien a nosotros, ¿verdad? Otra vez regresamos en el cuadro del santuario. En el día de expiación tenemos un símbolo de Jesucristo y un símbolo de quién? Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque él es el originador del pecado, él es el inspirador también, porque él es el despertador de los pecados. Él es quien te impuje, te da el impulso. Él prácticamente se vuelve como un intruso para nosotros, empujándonos, seduciéndonos a entrar o a cometer el pecado. Entendemos que la ofrenda de Azazel fue un símbolo muy especial. El sacerdote ponía en su mano sobre su cabeza y de una forma simbólica traspasaba todos los pecados sobre él. ¿Por qué sobre él? Porque él es el inspirador de los pecados. Hermano, eso es sumamente importante, porque imagínense si nosotros decidimos que Adán es culpable de todos los pecados, debía ser Adán allá, que asume toda la culpa de la humanidad, pero en el santuario no se encuentra este símbolo. Se encuentra el símbolo del diablo de Satanás. También si la naturaleza mía es la culpable de todo eso, entonces la naturaleza mía debe asumir toda la responsabilidad de toda la desgracia, pero no es el caso, el diablo asume toda la responsabilidad. ¿Qué debemos decir? Es injusto Dios por hacerlo eso, de ninguna manera, hermanos. Dios es justo y verdadero. Pero el problema es que nosotros quizá no vemos la cosa de la misma manera como la de Dios. Eso es que debemos intentar hacer con este estudio. Entonces, tenemos pensamientos impuros, despertados por Satanás, que lo tiene quien? Más de los mejores hombres lo tiene. Todo lo tiene, esos pensamientos. Pero cuando esos pensamientos contaminan el alma, fue la pregunta, ¿Tener esos pensamientos es pecado o no es pecado? Aquí está la respuesta. Esos pensamientos pueden ser acariciados o rechazados. Si son acariciados, entonces entramos en una contaminación del alma, del carácter y se vuelve eso una manifestación exterior o es un pecado, es un acto registrado en los libros del cielo y es un sujeto del juicio de Dios. Es que nosotros debemos pedir perdón delante de Dios porque permitimos, porque acariciamos un pensamiento. Es un acto invisible, un acto que puede suceder hasta un servicio divino. Dentro de una oración puede surgir un mal pensamiento. Nadie lo ve, nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Los ángeles de Dios sí lo saben. Por eso, hermanos, es importante entender que el pecado no es el pensamiento en sí mismo, no es la tentación en sí mismo, no es la indignación en sí misma, no es la tendición en sí misma. El pecado es cuando todo eso que es malo hace una expresión exterior. Se vuelve o es un sujeto de una decisión voluntaria, una decisión voluntaria. Acariciar el pensamiento, tolerarlo, es contaminación. Pero rechazarlo es una liberación. Claro, no podemos hablar de un ejercicio de la voluntad sin mencionar el poder del Espíritu Santo. El privilegio, tener esta voluntad libre y la posibilidad de decidir es por la causa de Cristo, es por la causa del Espíritu Santo. Solo Él nos puede ayudar a sujetar estas cosas malas. Pero de todas maneras, sí tenemos en disponibilidad este poder divino, este poder sobrenatural a defendernos contra el mal. Y en este sentido, cuando hablamos de decisiones, de la voluntad, hay un punto muy importante que juega papel. Y eso es el conocimiento, porque nuestra voluntad, nuestra decisión funciona a base del conocimiento. Si tenemos conocimiento del mal, somos responsables. Y si no tenemos este conocimiento, entonces vamos a ver qué dice el Señor. Conocimiento y voluntad. ¿Quién nos puede ayudar? Nadie. Nadie en su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció, debería inspirar valor a sus discípulos para sostener enodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Muchas gracias. Aquí tenemos una parte muy importante. Él dice que Satanás puede angustiar, pero no contaminar. Allá, digamos, si se recuerdan, en la pizarra, teníamos algunos puntos que presentó el hermano Fisical, en el sentido de la naturaleza humana de Cristo. Y allá fue el punto de la contaminación. Que Jesús no tenía, no fue contaminado. ¿Por qué no fue contaminado? Porque la contaminación es un producto de, bueno, de la transgresión. Pero, Él tenía una naturaleza caída, Él tenía una naturaleza debilitada. Bueno, vamos a ver, puede angustiar, pero no puede contaminar. Poder causar agonía, pero no corrupción. Eso es una otra palabra que nunca debemos usar, relacionada con la naturaleza humana de Cristo. Él nunca tenía corrupción, porque la corrupción es una consecuencia de la corrupción del pecado, de la práctica del pecado. Es algo cultivado. El hecho de Cristo venció, diría, inspirar valor a sus discípulos para sostener. Y, bueno, la lucha contra el pecado es bueno. Una parte fundamental de este estudio es también animar las iglesias, animar los hermanos en esta lucha. Porque si tenemos la posibilidad de liberación. Aquí son otros testimonios muy interesantes. Que no solo Satanás no domina nuestra voluntad, pero tampoco Dios domina nuestra voluntad. Tampoco Dios hace las decisiones por nosotros. Somos seres libres y eso es que Dios mantiene en su creación. ¿Quién me puede ayudar con este testimonio? Dios no domina nuestra mente sin nuestro conocimiento, sino que cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver en el caso de Dios. Nadie ha caído tan bajo, nadie está tan vivo que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado en Cristo. El endemoniado en vez de acciones solo podría pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la moda suplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de una alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, que darán sin ser oídos los que consienten que en hacer pacto con Dios del cielo no serán abandonados en el poder de Satanás, ni a la paquete de su propia naturaleza. También, hermanos, un testimonio muy fuerte, ¿verdad? Mira, ponemos atención porque es muy importante este testimonio. Número uno, Dios no domina nuestra decisión. Nosotros estamos con un pedazo de metal dentro de los magnéticos grandes. Y podemos decidir, o nos pegamos a uno de los magnéticos o nos pegamos a otro. Y lamentablemente no podemos elegir un otro camino mediario. O estamos servidores de Dios o servimos a Satanás. Ese testimonio indica un punto muy importante. Hermanos, eso indica que si una persona voluntariamente se somete al pecado, ¿él se somete a qué poder? Porque él se somete bajo el poder satánico, bajo la influencia satánica. Entonces, no es solo un acto aislado. No podemos aislar el pecado como un asunto sintético, afuera del Satanás, afuera del poder satánico. Y de ninguna manera, el pecado y Satanás es una misma cosa. El pecado está inspirado por el espíritu satánico. Está despertado por el espíritu satánico. Y si nosotros practicamos el pecado, estamos dominados por el poder del diablo. Que es tremendo, tremendamente peligroso, hermano. Pero en lo mismo tiempo, aquí dice que hasta un endemoniado, que no solo es sometido bajo el pecado, pero está ya contaminado con espíritu satánico, y hasta no puede más orar, ¿no? Todos sus actos y comportamientos están dirigidos por un medio satánico. Él, por exclamar secretamente en su corazón, puede ser liberado de sus poderes satánicos. Y tenemos ejemplos, hermanos, en la vida práctica. Me recuerdo una experiencia de nuestro pastor Shirima de África. Y seguro usted tiene algunos otros aquí en Brasil. Hay mucha santería y cosas semejantes. Pero un brujo se convirtió en nuestra iglesia. Bueno, los brujos africanos son muy respetados y tienen sus cosas de brujería. Y los hermanos dijeron que antes de boliviarse, debían quemar esos elementos, esos objetos. Y hicieron un fuego, fue un domingo, en la mañana. Hicieron un fuego y metieron todos esos objetos allá en el fuego. Pero, ¿qué sucedía? No se quemaban las cosas. Fue una cosa de madera, otra cosa de huesos, no sé qué. No se quemaban, dice el hermano. Y metían más leña, y metían más leña, y no se quemaban las cosas dentro del fuego. Y hermanos dijeron, vamos a orar, porque, bueno, así es, y la cosa se pone problemática. Y sí se rodearon todo, oraron, y pronto después, con una explosión dentro del fuego, desapareceron los esposos. Bueno, entendemos que por atrás de todo eso, es un poder satánico. Es invisible, es invisible, pero es algo tachable, algo que existe. Y eso está claramente expresado en el servicio del santuario, que Satanás va a asumir, y va a ser cargado con los pecados, porque él es el inspirador, despertador, originador de los pecados, que suceden en esta tierra. Bueno, gracias a Dios, esta libertad, es absoluta, y para todos, también para ellos, que son endemoniados. Ellos también pueden ser liberados de eso. Vamos a ver un versículo bíblico en Primero Corintios. Primero Corintios. Primera Corintios. Corintios. 10.13. No has tomado tentación, sino humana, más fiel del Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis soportar. Antes, dará también con la tentación, la salida, para que podáis resistir. Entonces, no sólo que tenemos la promesa del Señor, que podemos usar el poder divino, pero también las tentaciones que llegan a nosotros están filtradas por una permisión, por una, bueno, están prácticamente supervisadas se puede decir por el Señor. Imagínense, ¿en qué situación tan provechosa estamos en este momento? Sólo por, por los méritos de Cristo. Pero ese versículo también dice, hermanos, que el pecado no se puede considerar como una naturaleza. ¿Por qué? Porque la lucha contra el pecado y contra la tentación no es una opción, pero es un deber de los cristianos. Es la vida del cristiano. Imagínense, si uno es cristiano, pero deja todas las tentaciones a sobrepasar y dominar su mente, él prácticamente está rechazando el poder de Cristo, está rechazando el poder del Espíritu Santo, no lo usa. Oye, imagínense, hermanos, si nosotros predicamos en la iglesia, nunca puedes vencer el pecado. Eso es una, ¿cómo se llama? Eso significa que nosotros denegamos el poder de Cristo, rechazamos el poder del Espíritu Santo y metemos en duda a los miembros en el asunto del poder divino y la posibilidad de apartarse del pecado, apartarse del mal y dominar la situación. ¿Cuál es el otro? No tenía... No tenía la cita. Eso lo tienes, tu hermano. Ministerio de Duración, página 60, la 62. Ministerio de Corazón, página 60, 62. Vamos a escuchar con el micrófono, se escucha mejor. Bueno, aquí las últimas, las últimas frases dicen muy claras. Los que consienten el hacer pacto con Dios del cielo, no serán abandonados del poder de Satanás, ni a las flaquezas de su propia naturaleza. ni la naturaleza no puede obligar a pecar. La naturaleza, queridos hermanos, no importa qué débil es, no importa qué mala es, como vimos allá en el Evangelio de Marco, todas las cosas malas que están en la naturaleza. Pero si estamos bautizados, dice, Dios no lo dejará. Tenemos la promesa que este, que esa naturaleza puede ser, puede ser sujeta bajo el poder del Espíritu Santo. Y si nosotros no lo creemos eso, no lo predicamos, no enseñamos eso en la iglesia, imagínense qué poder divino tenemos y no lo usamos. Me recuerdo una, una experiencia, una señora conocida de, de la escuela, donde estudié como pequeño, un día me encontró y dije, ay hermano, escuché que tú eres pastor y todo eso. Sí, sí, sí. Ay, bueno, mira, tengo una pregunta que nadie me lo puede responder. Bueno, dijo, vamos a ver si yo te lo voy a responder. No es ella de nuestra iglesia, no sé si va y con qué ninguna iglesia. Pero bueno, tenía una vida muy destrozada, con muchos errores y adulterios y muchas cosas malas. Entonces ella me dijo, mira, yo creo a Dios, pero tengo una vida terrible. ¿Me ayuda esa fe que yo tengo a Dios en algo o no me ayudará para nada? Una pregunta muy complicada. Bueno, si yo digo que no le ayuda para nada, no va a ser cierto. porque es bueno creer a Dios. Si yo le digo que le ayuda, entonces significa que, bueno, continúa en la vida que tú quieres y Dios te va a salvar. Así que tampoco es cierto. Entonces, me dio un pensamiento y le dije, mira, si tú tienes un coche, un carro, ¿cómo se dice en Brasil? Un carro, un Rolls Royce, un carro increíble, poderoso, con ocho cilindros en tu garaje. Es nuevo, es perfecto, es tremendo, pero, no tienes una cosa, no tienes la llave. ¿Te ayudará el carro? Bueno, no es mal tenerlo, ¿verdad? es buen tenerlo, pero si no tenemos la llave, no lo podemos usar, hermanos. Así es con la fe que tenemos. Bueno, tenemos un poder que es muy miserable la comparación con un carro. Hay que quizá compararlo con un avión o compararlo con un space shuttle que puedes hasta volar al cielo. Tan poderosa es la fe. La tenemos, pero si no creemos que esa fe no puede, puede ayudar a vencer nuestras debilidades, entonces, prácticamente, está fuera del uso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver vamos a ver ahora la ignorancia. Vamos a ver qué papel juega el conocimiento. Tenemos un versículo importante en Hebreo, capítulo 9, versículo 7. Pero en la segunda parte, sólo en sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, entendemos que el santuario o el servicio del santuario dividía los pecados a dos clases. ¿En qué tipo de pecados fueron? Pecados por hielo o pecados por ignorancia y pecados por conocimientos. ¿Se recuerdan de las ciudades de refugio? ¿Qué tipo de... ¿Por qué? ¿Para qué sirvieron esas ciudades de refugio? ¿Se recuerdan? Las que sin querer conocían no es verdad. ¿Pero quién podía correr? ¿Se recuerdan quién fue autorizado a correr en esas ciudades? ¿Se recuerdan? Los que se presentan en los tribunales no criminales, hermanos. Dice la cosa... Los que habían matado a alguien pero sin querer. Sin querer, exactamente. Es un pecado por hielo, por sorpresa, sin querer, sin voluntad. No, no un pecado planificado, no una cosa así premeditada, no. Los pecados por ignorancia y por hielo. Y allá se daban los ejemplos si alguien va a cortar árboles con la hacha y se rompe la... ¿Cómo se llama? El campo de la manga el mango de la hacha y mate tu vecino. Entonces, corres en esta ciudad porque hasta que se investiga la situación que pasa, tienes un lugar de refugio. ¿Verdad? Entonces, esa división de pecados existía en el servicio del santuario y las ofrendas, pecados por ignorancia y el sacerdote presentaba esa ofrenda ¿por qué? Porque los pecadores no estaban conscientes del pecado. eso es la ignorancia, ¿verdad? Bueno, hay muchas... hay mucha ignorancia prácticamente en el mundo hoy día que es pecado y que no es pecado. Me recuerdo me fue en vacaciones algunos días fuimos en España, mi esposa es de España y pasamos por Zaragoza y yo paré a poner gasolina en el carro y vi allá un chocolate un chocolate grande que tenía un título muy interesante y decía así chocolate especial de Zaragoza no probarlo es un pecado definición del pecado ¿verdad? sacó mi cámara y sacó un foto le voy a mostrar si lo tengo aquí bueno ¿qué significa eso? que la ignorancia en el mundo es grande me recuerdo que en una conferencia vinieron varios artistas y poetas y cosas así y presentando algunas cosas de la palabra del Señor uno de ellos dice yo yo siempre tengo principios en la vida dice yo nunca puedo negar una mujer que quiere ser conmigo porque eso es un pecado dice para rechazar una mujer es un pecado la ignorancia del mundo es increíble y las medidas de que es pecado es muy distinta dependiendo del conocimiento de la gente por eso el juicio de Dios determinado y final va a venir cuando cuando ese evangelio se ha predicado hasta el fin del mundo entonces Dios tiene razón y tiene derecho por su justicia perfecta a juzgar todo el mundo igual pero hasta este tiempo Dios aplica su justicia dependiendo del conocimiento vamos a ver que otro papel tiene el conocimiento y la justicia de Dios hechos 17 versículo 30 es el caso de apóstol Pablo pero Dios habiendo paso por alto los tempos de esta ignorancia ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten entonces Dios pasa por alto las cosas de ignorancia es posible cuando leemos ese este versículo primero de Timoteo 1 13 habiendo yo sido antes blasfemo es apóstol Pablo y persiguidor injuriador más fui recibido a misericordia porque lo hizo por ignorancia e incredulidad esta parte de la tema es muy importante porque por entender que el pecado es una transgresión de la ley de Dios es un acto voluntario una decisión de la voluntad mucha gente llega a la conclusión entonces Dios puede llegar hasta el punto a no pecar más a ser impecable hermanos y hermanas eso si puede ser en la esfera de nuestro conocimiento pero afuera de nuestro conocimiento es donde está la ignorancia verdad y lamentablemente tenemos esta esfera de ignorancia que continúa hasta la vida de Cristo por eso la santificación es un que es un proceso de toda la vida debemos entender que todo que es pecado es una infracción de la ley de Dios con conocimiento en la esfera de nuestro conocimiento y porque el pecado es una transgresión de la ley porque la ley tiene este este propósito de anunciar que es pecado por eso por eso es tan importante estamos en Romanos 7 versículo 7 hasta 9 que tenemos pues la ley es pecado de ninguna manera pero yo no conocio el pecado sino por la ley porque tampoco conocerá la codicia si la ley no dijera no codiciarás más el pecado tomando ocasión por el mandamento produjo en mí toda coricia porque sin la ley el pecado está muerto debemos estar un poco cuidadoso entrando en capítulo 5 6 7 de los romanos porque apóstol Pablo usa hipórolas se llama hipórolas hipórolas gracias usa contraste y usa exageraciones para para ilustrar mejor las cosas que quiere decir y aquí tenemos algunos de ellos por ejemplo la expresión es sin la ley el pecado está muerto no es que el pecado está muerto pero bueno sin la ley el pecado no se aplica a nosotros no bueno Dios lo pasa por alto no estamos responsables del pecado pero de una forma de exageración de una forma de contraste apóstol Pablo presenta aquí el pecado como una persona pecado personificado como un reino como una persona viviente que puede morir que puede vivir que no tiene nada que ver con la realidad eso es bueno una expresión una hipérbola una ilustración que apóstol Pablo hace de todas maneras se puede entender claramente el pensamiento de él que el pecado es que anuncia que el pecado está anunciado por la ley la ley es que condena el pecado la ley es que dice que es el pecado por eso la transgresión de la ley es la definición del pecado es importante entender eso porque entendemos que el juicio de Dios vamos a tener una ley que va a juzgar todo y que es esta ley son los mandamientos de nuestro Señor otra vez llegamos a la pausa y vamos a tener dos horas la ley